Organizaciones terroristas, así quieren denominar a los pandilleros. Esta solicitud la hizo el ministro de Gobernación, Enrique Dejenja, cuando inició labores a finales de enero. Esto por el sufrimiento que se le causa a miles de familias guatemaltecas. ¿Cuáles son las propuestas de redacción? ¿Se preocupa por la seguridad ciudadana y por su seguridad personal, por supuesto? Ha pasado más de un mes de la propuesta y aún muchos se siguen preguntando, ¿qué tan beneficioso es esto? El presidente Donald Trump ha sido muy categórico en declarar en un discurso de una hora veinte minutos en cuanto a que va a no solo a declarar terroristas a la MS-13, a la Mara Salvatrucha en Estados Unidos, sino que también de alguna manera los va a expulsar de ese país. Pero además, esta situación de declarar terroristas a los mareros va a permitir una tercera posible acción. Es el hecho de poder utilizar al ejército en el combate en contra de ellos. Nosotros nos damos cuenta que en el preventivo se han hecho requisas y es sorprendente lo que se ha encontrado. Y uno se pregunta, ¿cómo ha entrado? O sea, ahí no nos podemos engañar y decir, ¿cómo lo entrarán? Pasa con las mismas autoridades del sistema penitenciario. Los más perjudicados son los adolescentes porque no han tenido posibilidad de educación o de superación en la vida. Por ello, muchas veces las organizaciones criminales se aprovechan y los cooptan para delinquir y matar.